Hola amigos, esta vez estamos haciendo una entrevista en un sector de la ciudad de Puerto General San Martín. A mi lado está David Sicotti, él es arquitecto, es empleado de la Municipalidad de Puerto General San Martín hace 20 y pico de años, ¿no? 28 años, sí. 28 años. David, ya hemos hecho varias entrevistas contigo por temas de persecución ideológica, persecución laboral, discriminación. ¿Le has hecho juicio por ese tema a la Municipalidad? Están en deuda conmigo. Le has ganado juicios a la Municipalidad. Ahora, pasadas las elecciones de octubre de 2013, de nuevo te han movilizado a un lugar que aparentemente no es lo que corresponde a un profesional y por una tarea que es dudosa. Contame un poquito. Bueno, lamentablemente han tomado esta determinación, que creo que fue la primera que tomó el secretario que reasumió, digamos. Y sí me mandaron a esta persona. ¿Cuál secretario? Secretario de Urbanismo. De Urbanismo. No, 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 San Paoli. San Paoli. Bueno, me mandan acá, con, bueno, me presentaron un escrito donde decía que tenía que venir a hacer un relevamiento y hacer un cómputo, un presupuesto, bueno. No, 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 no era muy extensa la nota. Las instrucciones escritas eran muy sintética, tenía que venir a relevar esto, hacer un cómputo, un presupuesto, bueno, un análisis de la obra, de lo construido. Bueno, bueno, la verdad que en ese momento, bueno, yo agarré, firmé, yo fue a las 12 de mediodía del miércoles anterior. Al otro día, como decía, incluso en el escrito, que me pasaban a buscar, que me llevaban a las 7 y media y me pasaban a buscar después por acá a las 12 y media. O sea que no tenía que usar mi vehículo. Bueno, bárbaro. Yo a todo esto digo, bueno, ¿qué significará esto? Porque, digo, me tienen que dar una serie de herramientas, incluso un ayudante. Yo pensé que había gente trabajando acá. O sea, honestamente, no pensé que la obra estaba en esta situación. Como verás vos, acá no solo no hay nadie, sino que la obra está recontraparada. Sí, estamos en, para que se ubiquen los vecinos de Puerto, estamos atrás del ex vivero municipal. En lo que es Barrio San Sebastián, cerca del camping, cerca de las últimas casas del tradicional Barrio San Sebastián. En la obra tan promocionada, en campaña electoral, de las 131 viviendas que supuestamente se van a desarrollar acá. Y bueno, lo único que está creciendo acá no son los ladrillos, sino los yuyos, por lo que se ve. Sí, acá, como verá, para hacer un relevamiento hay que hacer realmente, hay que sacar los yuyos de esto. Pero de todos modos yo creo que todo eso no es real. O sea, ¿por qué? Porque el secretario sabe perfectamente, es maestro mayor de obra. Digo, debería saberlo, por lo menos, esa es mi interpretación, que me tienen que dar los elementos correspondientes para medición. Incluso un ayudante, porque yo de dónde voy a tener la cinta métrica. Pero, aparte de eso, me tendría que haber dado los planos de todo esto. Entonces, según conversábamos fuera de cámara antes de iniciar la noche, está bien pedido corroborar presupuestos, hacer un común control de los costos de la obra. Y no te han dado todavía ningún tipo de herramienta para medir, ni los elementos, ni lo que se gastó, ni los planos. No, o sea, yo tengo que, primero que acá no nos podamos movilizar. No sé si vos después lo vas a mostrar con la cámara, pero están muy crecidas los yuyos. Ya, casi ellos están tapando esa casita que está ahí. Entonces, bueno, yo interpreto que esto es otro castigo más para tenerme seis horas a la intemperie, con estas agradables temperaturas. Pero bueno, está bien, yo no tengo problema de eso. Yo, eso creo, soportarlo. Yo creo que esto es otro castigo. Ese es el problema. ¿Por qué? Otro acto de discriminación. ¿Por qué hay que castigar a David Zicotti? Bueno, porque nosotros hemos salido a defender a los trabajadores en varias oportunidades, con el sindicato, con el SOEM. Y bueno, cuando yo participaba del anterior sindicato también, también me castigaron, también me mandaron al puerto municipal. Entonces, yo creo que, digamos, no pueden tolerar una voz que defienda a los trabajadores. Yo creo que ese es el principal problema. Y en estos días, el SOEM había pedido también un bono. Sí. Que fue una petición muy prudente, viendo lo que se está pidiendo en la región, pedir 1.500 pesos es como muy poco, ¿no? Muy poco, eata, poco. O sea, pero bueno, dijimos en ese momento que lo que estaba pidiendo la FESTRAN, la federación en la cual nosotros no participamos, era poco, que son 1.000 pesos. Pidamos 1.500, porque realmente también es poco, pero es una suma un poco más importante. Y aparte, digamos, al intendente no le va a resultar nada extraño porque él dio 500 pesos el año pasado. O sea, de que si ahora, prácticamente, si pensara en dar esos 500 pesos, es como que daría el bono que está dando la federación a nivel general. O sea, que no era una cosa que le damos, vamos a pedir más porque somos malos. No, lo pedimos en virtud de una realidad que habíamos hecho. No hubo respuesta, ¿no? No, no hubo respuesta. O sea, sí, creo que la respuesta fue esta. Ah. Yo creo que la respuesta fue esta. O sea, vengan a pedir y van a ver lo que les pasa. O sea... ¿Algún otro compañero fue castigado, entre comillas, de este modo, o amenazado, o se le llamó la atención? No sé, que nosotros sepamos. Compañeros, digo, del SOEM, de los que han hecho estos reclamos, ¿no? No, que de momento no. Y que también tengo entendido que han logrado que se regularicen numerosos contratos, que algunos contratados pasaran a planta permanente, que algunos que estaban en negro totalmente pasaran a ser contratados, por lo menos. Entonces, claro... O sea, hemos logrado cosas en esta lucha. O sea, no nos hemos quedado empantanados diciendo no podemos hacer nada. Como nos pasaba anteriormente. O sea, con el resto de los compañeros que creemos que el otro, digamos, el otro sindicato es un sindicato que prácticamente representa al oficialismo. Es una secretaría más de la municipalidad. No es un sindicato. ¿El SOEM ha hecho algún tipo de manifestación con respecto a esta situación en la que estás pasando? Bueno, sí, lo hemos hecho por escrito. Incluso, bueno, yo presenté el primer día, presenté una nota sobre este tema de todo lo que me falta para medir. Para cumplir la tarea que te encomendaron. Para cumplir la tarea. Después presenté otra nota, que esa la presenté el lunes, porque la verdad que, bueno, acá pasó un mosquito fumigando. O sea, una cosa totalmente alocada. Pasó por aquí el terreno, pasó por este de acá enfrente, totalmente habitado. O sea, en una zona totalmente urbana. Bueno, donde las fumigaciones están prohibidas. Sí, están prohibidas por ordenanza. Claro que no se le ocurra ponerle matayullo a esto. Que venga y lo corte en el parque y paseo con una abordadora, como corresponde. Porque, francamente, o sea, acá las cosas que se hacen no tienen sentido. El otro sindicato, Citram, Puerto. Sí. ¿Se manifestó de algún modo en todo lo que están haciendo últimamente? No. No, no dijo nada, absolutamente nada. Ajá. O sea, nosotros no hemos escuchado que hayan dicho nada. Ajá. Porque incluso está el 2% que nos tiene que abonar el intendente. O sea, completar el 2% que no lo completa. Ajá. Por la antigüedad era ese tema. Sí, por la antigüedad. Que todavía no lo completa. Y bueno, estamos con esa suma en veremos, ¿viste? O sea, nos dijeron, el año pasado nos habían dado, antes del fin de año, nos habían dado esa suma. O sea, ese 0,5. Y dijo, bueno, en el año que viene ya le doy la otra. A fin de año que viene. O sea, prácticamente va a ser en el 2014. O sea, que pasaron año largo. Ajá. O sea, la verdad que yo creo que los compañeros no nos debemos dejar tomar así el pelo. Ajá. Porque tenemos que tener fechas. ¿Cómo es la cosa? Yo me manejo con fecha para ir a pagar los impuestos. ¿No vienen con fecha los impuestos? Sí. David, volviendo al tema de tu situación acá. Hace una semana ya que estás. Sí. Del miércoles 11 de diciembre. Ahí te recibiste la notificación y empezaste a venir acá. El miércoles yo recibí y el jueves. Para hacer una tarea de la cual no te han dado herramientas. No. También te han dejado en una situación muy precaria. Me decías que... Bueno, sí. Mira, ahora la banqueta era esa que viste ahí con un tablón. Ajá. O sea, yo creo que acá hay una situación que para mí es grave. O sea, yo lo tomo como una situación grave. Ah, yo pensé que este lugar lo tenías abierto a disposición. O sea, que ni siquiera eso. No, qué sé yo. Meteré adentro esos baños que ahora creo que han dejado de tener un poco de dolor. Pero realmente los otros días eran nauseabundos lo que había. Y no hay que hayan dejado de tener dolor porque si se ve que lo vinieron a limpiar porque yo manifesté el tema ese. Ajá. Pero en realidad yo creo que no son las condiciones para tratar a un trabajador cualquiera. Cualquiera. Pero digo, ¿mandan a un arquitecto a esto? O sea, yo digo, es lo mejor que pueden hacer con un profesional argentino. Ajá. Digo, antes cuando manejábamos un taxi todos decíamos, eh, uno de los argentinos, manejan taxi. Y acá, en una municipalidad, yo tengo una maestría. O sea, yo realmente no puedo entenderlo. Tu duda es que, claro, tu sospecha de que es un castigo es que a una semana mandarte a hacer una tarea no te han dado herramientas, no aparecen los ayudantes, no aparecen las situaciones favorables como para poder hacer la tarea. Sí, sí, la tarea si fuera lógica aparte, porque tampoco, o sea, el secretario no puede venir con un papel a mi escritorio, dármelo, que lo firme y se va, no me dirige la palabra y se va. Entonces digo, bueno, ¿qué pasará acá? Y obviamente no pasa nada, ese es el tema, no pasa nada. ¿Tendrá que ver esto también para aislarte de los compañeros que no tengas un trato diario? Seguro, seguro que tiene que ver con eso, seguro. Digo, en vez de hacer algo más participativo, hay más ajuste, o sea, digo, ni siquiera los compañeros podemos dialogar, o sea, se corta el tiempo del diálogo, se corta el tema. David, si tenés que decirle un mensaje a tus superiores o hasta al mismo intendente, ¿cuál sería? Bueno, primero que cesen con esta actitud de castigarme porque no les gusta lo que yo pienso, de aislarme porque no les gusta lo que yo pienso. Te digo de que realmente yo soy una persona que está integrada a la sociedad, no me pueden ustedes desintegrar porque me mandan acá al medio de esto. O sea, sí, pueden hacerlo, de hecho, lo están haciendo, va. Ahora, el valor moral que tiene esto, y bueno, la verdad que hay que analizarlo, y hay que ver dónde nos lleva todo esto, porque la verdad que a mí no me parece que esto sea lógico. Y creo de que en eso tendrían que reflexionar. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Conversábamos otra vez en no tan gratas situaciones con David Sicotti, un empleado municipal de hace muchos años, un profesional de la arquitectura que debería ser tratado mínimamente de acuerdo a los estatutos y demás, como un profesional, tener sus elementos de trabajo, su buen tratamiento, y cuando lo mandan a hacer una tarea, por lo menos disimular y darle las herramientas como si fuera real. Te hago un comentario último muy pavo, pero es válido. Acá casi todos los compañeros y todo, que me parece bien, se manejan en su moto, en su vehículo. No, a mí me llevan y me traen. O sea, yo no puedo tratar ni con mi auto acá. O sea, que tengo una necesidad, me descompongo acá ahora. Bueno, ahora está vos. Pero me descompongo acá ahora y chao, picho. O sea, digo, no tengo nada. Bueno, muchísimas gracias. Con ustedes Gabriel Gómez Fiori para NuevaRegión.com Desde este supuesto barrio en construcción, para que algún día supuestamente vecinos puertenses, que los rumores dicen que no van a ser para los puertenses estas casas, lamentablemente. Bueno, desde este barrio, Gabriel Gómez Fiori para NuevaRegión.com Muchas gracias. 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 Gracias.